Que Tato se haya enterado que Giselle trabajaba para ustedes no cambia nada. No lo hace más sospechoso a él que al resto. Bueno, pero no se aclara cuál podría haber sido su motivación. Exactamente, pero también puede ser que Paredes se haya enterado de los trabajos que hacía Giselle. ¿O no? Sí. ¿Qué pensás? Que hasta hoy pensé que Tato era otro tipo de hombre. ¿Sospechas de alguien acá adentro vos? No, la verdad que no, pero bastante paranoico me pone todo esto. ¿Qué querés? Si es una caga de laburar así. Somos todos sospechosos. ¿Todos sospechosos o qué? Sí, sos sospechosos. Yo no soy sospechoso. Bueno, está bien, no estoy hablando de nosotros. Bueno, tú se nos diga. Bueno, no estoy hablando de nosotros. Entró mucha gente a laburar nueva acá adentro. Sí. Debo. Cata. ¿Qué pasó? Nada. Vengo a buscar mis documentos que me olvidé el día que me tomaron declaración. Acá están. Son esos. Tengo el auto en la puerta. Podemos ir a comer algo y hablar tranquilas. Mejor no. Nos va a ser bien. Ahorrate las formalidades, ¿sabés? Porque tenían que hacer una sola cosa ustedes, que era cuidar a Giselle y no lo hicieron. Solamente eso. ¿Y sabés qué? Giselle terminó nuestra cartita de mierda porque ustedes no la cuidaron. Así de simple. Catalina, ¿por qué no pasamos a mi oficina si hablamos más tranquilos? ¿Eh? Maldigo el día que Giselle tuvo que estar en esa oficina y usted la extorsionó con el tema de la probation. Porque usted a Reguila entregó al enemigo y la mataron de una manera horrible. La apuñalaron. Y a vos, a vos te abrió las puertas de su casa y de su vida. Así terminó Giselle. Entregándole su vida a ustedes. Hijos de puta. Ven, para, para. Lo que te estoy pidiendo es que me des una explicación lógica de las marcas que tenés en los brazos, nada más. ¿Quién te crees que sos, Cristian Flores? ¿Quién te crees que sos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién te crees que sos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién te crees que sos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa, papá? Amigo. ¿Qué haces? Ay, estoy para atrás. ¿Estás en el boliche? Ah, sí, sí. Me tomé hasta la presión, loco. ¿Qué pasó? Nada, nada. Me hice guapo, con cata. Le dije que se fuera, que hiciera su vida. No sé, me arrepiento. La verdad es que me arrepiento. Yo la voy a extrañar, ¿sabés cómo la voy a extrañar, loco? Al final, esa mina me quería de verdad, ¿entendés? Y todavía te quiere, boludo. Soy un tarado, me quiero morir, hermano. No vuelvas a repetir eso nunca más en tu vida porque voy y te mato yo, ¿eh? Vení, vení. Vení, no me cagues a trompadas, pero vení. Vení, que te necesito ahora, loco, por favor. Bueno, ahora, ahora, ahora voy, pero no tomes más. Yo voy, sí, en un rato voy para allá, pero no tomes más. Chao. ¿Vos tenés las llaves de esta casa? Sí. Pero se hizo mi hija porque está embarazada. Y cualquier cosa que pase, yo tengo que poder entrar sin necesidad de esperar que vos estés acá. Que estás bastante poco. ¿Marga? Buscala. Pasa que no sea, listo. ¿Qué haces? ¿Despierta esta hora? Andá a dormir, por favor, es muy tarde. No puedo dormir, escuché ruido de puerta. Vive un montón de gente en esta casa, seguramente alguien llegó ahora. Qué feito está esto, dame a mí, dame a mí. Despacito. Por Dios. Bueno, aguante. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Puedes saber! Ni debes saber que lo tiene Seguro Atendidme bien, por favor. Que cuando se me acabe el crédito, seguramente no me voy a acordar ni cómo me llamo. Ahí me tiras a la calle. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? Juan Naila. Bien, me encanta. La hora en adelante te vas a llamar Giselle. Mientras me pa' eso, me como quieras. ¿Qué haces acá? No te vi bien en la oficina y pensé que te iba a hacer bien hablar con alguien, pero me desubiqué y me voy. No, no, no. ¿Seguro? No, seguro, gracias. Yo hablaste mucho, ¿no? Necesitaba descargarme un poco. Vení, pasá. No me quedo mucho, te prometo que me invitas un café o lo que tengas y me... Sí, te lo preparo. ¿Y querés que lo haga yo? No, no, está bien. ¿Lo hago yo? ¿Lo hago? Un café riquísimo. Suelta. Dale, Anguila, ¿vamos? ¡Eu! No, loco, no, no, no quiero, no quiero. Dejá de tomar, dejá de tomar, dale, vamos, ¿sí que querés? Dale, vamos, te llevas a tu casa, dale. No, soy un tarado, loco, soy un tarado, soy de lo que no hay, loco, loco. Puedo creerlo, loco, pero es... Esa es una mina que... Esa es la única mina que me conoce de verdad, ¿entendés? Ajá. Y ahora... ¿Cómo la dejé ir así? Está bien que la dejes ir, está bien, Anguila, habla bien de vos, o sea que... No sos egoísta, estás pensando en ella, que está bien que se vaya. No, no, soy un tarado, ¿entendés? Soy un tarado. Claro, yo siempre la tuve ahí como así, siempre va a estar, siempre va a estar, siempre va a estar. Hasta que ahora no va a estar más, ¿entendés? Es el guapo macho que me la banco y te... Ah, nace tu vida, me quiero matar, ¿entendés? ¿Entendés? Quiero morir. ¿Pero a vos te importa de verdad? Uy, estoy enamorado, loco, estoy enamorado. Me importa de verdad, me importa acá, acá. Pará, pará. Escuchame. ¿Lo mirás? ¿Vos estás enamorado de Cata? Sí, loco, no te estoy diciendo. Ella me conoce, mi verdadera... Me conoce todas las partes mías, ¿entendés? En lo bueno y en el malo de sentido. Entonces, si estás enamorado, pedile que se quede. Acompañala, está pasando un mal momento. Acompañala, protegela, cuidala. Hablalo con ella. Acompañala, protegela, cuidala. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Si estás enamorado, la tenés que proteger, la tenés que cuidar. Es tu obligación. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué obligación me estás hablando vos, amigo? ¿Oco, estoy enamorado? Nada más. ¿Qué tiene que ver con la responsabilidad, con la obligación? Dios, no sé. Por ahí no sé si estoy tan enamorado. Digo, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es una pregunta de podemos estar atacadas hasta... Eh, vamos, dale, que te llevo a tu casa. No, no quiero, no quiero. No, no quiero, que no me sobra en casa. No, te llevo, no, te meto adentro de la cama, te abrazo, te doy un besito. Decirte la buena noche, no, me da. No se te ocurra llamar la cata. Soy un gil de goma. Sí, dale, dale. Me hubiese gustado que la hayas conocido mejor a Giselle. Creo que te quedaste con una impresión bastante acotada de ella. Sí. Nuestros encuentros fueron... un poco desagradables. Sí. No era como se mostraba. La gente tenía una impresión... muy mala de ella. Muchos prejuicios. Sí, me parece que me di cuenta tarde que... si es amiga tuya, seguro que es una buena persona, ¿no? Lo era. Tendría que haber estado más encima. Lo que pasó no es culpa tuya. Simplemente que en la vida real a veces... ganan los malos. Jogamos blanco sobre negro. La única manera de que Tato haya recibido esa carta... es porque alguien se le acercó. ¿Usted piensa que hay alguien acá adentro que está pasando información? ¿Y cuál sería la otra posibilidad? ¿Que Tato haya entrado a la oficina y haya tomado una foto? No, no. Eso decididamente es imposible. Yo confío en mi gente. No hay nadie de los míos que pueda vender información. Entonces, ¿quién tiene acceso a sus archivos? Giselle se llevó una copia de la carta que yo le envié al juez por mail. Giselle se llevó una copia de la carta que yo le envié al juez. Yo sé si esa carta... Yo sé si esa carta... Yo sé... Yo te creo. Yo sé si esa carta. Para. ¿Qué pasa? Para. ¿Qué querés? Primero perdóname por entrar así. No... No me gustaría que las cosas queden como quedaron en el vestuario. Me gustaría que hablemos honestamente. Me parece que tengo una disculpa y una explicación. ¿Puede ser? No. 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 I wondered how long the break in the clouds would last I saw something in your eyes I'm sure how very I saw There's something in your eyes I wanted it for my life So, there's something in your eyes I'm sure Baby, I saw it There's something in your eyes There's something in your eyes Where are you, just... I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Gracias.